Todo concluye al fin, nada puede escapar Todo tiene un final, todo termina Tengo que comprender, no es eterna la vida El llanto en la risa, allí termina Quería que el amor no tenía medidas O dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día, leyendo el mañana fracaso hoy No puedo yo entender, si es así la verdad De qué vale ganar, si después perderé Inútil es pelear, no puedo detenerlo Lo que hoy empecé, no será eterno Creía que el amor no tenía medida O dejas de querer, tal vez otra mujer Olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría Nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día, creyendo el mañana fracaso hoy Cuánta verdad Cuánta verdad Hay en vivir Solamente El momento en que estás Si el presente El presente El presente El presente y nada más Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día, creyendo el mañana fracaso hoy Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día, creyendo el mañana fracaso hoy Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día, creyendo el mañana fracaso hoy Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día, creyendo el mañana fracaso hoy Empiezo cada día, creyendo el mañana fracaso hoy